Muy bien, sepa y José Luis, vamos ¡Ahora! ¡Eso, sepa y vamos! ¡Eso! ¡Vamos, sepa y José Luis! ¡Muy bien! ¡Vamos, sepa y José Luis! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Lo sintió! ¡Eso! ¡Lo sintió sepa y vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso, sepa y! ¡Veite segundos! ¡Veite segundos! ¡Veite segundos! ¡Quedan diez! ¡Quedan diez! ¡Quedan diez! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡No quede ese país! ¡Vamos! ¡Hay que bloquear! ¡Hay que bloquear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hasta atrás! ¡Eso! ¡Lo sintió! ¡Lo sintió! ¡Vamos! ¡Lo sintió ese país! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está retrocediendo! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ya pensé! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos, Sempai! ¡Vamos, Sempai! ¡Con todo, Sempai, José Luis! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Patea arriba, Sempai! ¡Arriba! ¡Está bajando la guardia! ¡La guardia! ¡Está cansado, Sempai! ¡Ele! ¡Está cansado! ¡Dele! ¡Dele! ¡A loco! ¡Sí! ¡Está cansado, Sempai! ¡Está cansado! ¡No puede estar en pie ahora! ¡Dele! ¡Dele! ¡Ahora! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Vá, Sempai! ¡Vá, Sempai! ¡No queda nada! ¡Naromo! ¡Muy bien, Sempai! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Sempai! ¡Muy bien!